El sistema de salud continúa acaparando la atención pública. Los pobres realmente no tienen acceso a los hospitales. Médicos muestran preocupación ante la situación en que se encuentra ese sector. La salud de este país, cada día la vemos más en deterioro. Para Amarilis Herrera y Eusebio Garrido, ambos expresidentes del Colegio Médico Dominicano, el actual sistema ha colapsado. La situación actual de salud es caótica, muchos hospitales cerrados, no se está aplicando la ley de seguridad social, no se está aplicando la ley general de salud. Entienden la salud, requiere de una revolución inmediata y que para eso se necesitan más recursos. Hay que aumentar a un 4 o un 5% el presupuesto a salud pública. Desde que estamos en nuestra gestión hemos propuesto que lo mínimo en el presupuesto de salud debió de haber sido un 5. Dicen sorprenderle que ese sector no haya sido prioridad en la elaboración del presupuesto nacional del próximo año. Y no esa ridícula suma que se contempló para el presupuesto del año que viene. Con eso no se va a hacer nada. Vemos con mucha, mucha preocupación esa situación que no se tomó en cuenta. En ese presupuesto sabemos que no van a haber medicamentos, no va a haber una buena salud digna para el pueblo dominicano, no van a haber los equipos que la mayoría están dañados. No va a haber un aumento de salario para todo el sector salud. Los calenos tienen ahora sus esperanzas en el Congreso Nacional para que se asigne una mayor partida para la salud. Hay un chance para que los señores legisladores puedan exigir, aunque sea un poco más. Wendy Gil, Noticias 23.